Esta bonita historia sucedió en Alboraya, el pueblo que tenía la sangre de horchata. Sus vecinos, como ya sabéis, llevaban una vida más tranquila, sana y natural. Cuidaban de la huerta, recogían la chufa, y el mejor momento del día era tomarse un buen vaso de horchata, aunque no duraba demasiado, porque estaba tan rica y tan fresca que siempre se la bebían de golpe. Pero el invento de la familia Apolo lo cambiaría todo, los fartons. Un bollo alargado, dulce y esponjoso, pensado especialmente para mojar en la horchata, y que no tardó en convertirse en el estandarte de Alboraya. Ahora los vasos de horchata duraban mucho más, y por lo tanto las conversaciones eran más pausadas y agradables. Servir los fartons pegados los unos a los otros hizo que las personas también se juntasen más entre ellas. Los abuelos jugaron un poco más con sus nietos, los enamorados se cogieron un ratito más de la mano. Y desde aquel día, el objetivo de Fartons Polo sigue siendo el mismo, acercar a las personas. Por eso, hoy soñamos con una nueva distancia de separación, lo que mide un fartón. La distancia perfecta para volver a darnos la mano, para volver a sentarnos codo con codo, para bailar bien pegados. La distancia perfecta para no volver a distanciarnos. El mundo necesita más horchata en la sangre, y ahora más que nunca, vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Fartons Polo. Desde 1960 a un fartón de distancia de ti.